¡Suscríbete al canal! 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 No whole earth in bloom I fly through the stars to get to here Teniendo en cuenta que ayer hizo el mismo día de hoy Y estuvimos en casa todo el día con estas pintas editando e intentándose productivas Pero la cabeza a mí no me daba Porque estoy, no sé qué pasa, pero bueno Vamos a pasar del miércoles a jueves directamente que es hoy Y hoy tenemos cosas que hacer y un rodaje también para hacer Hoy se nos está dificultando el día porque nuestra primera misión era llevar la moto de Marley al mecánico Porque el otro día le desapareció un retrovisor y le fallan varias cosas Y lleva un par de semanas sin moverse y no enciende Entonces ya se nos está atrasando un poco lo que viene a ser el día We can do it, ya hemos intentado arrancarla empujándola y no hay manera Así que a ver, a ver cómo acaba la cosa Ahora estoy yo aquí esperando en el coche Mientras llamamos a la grúa y tal Para que veáis que en los blogs no solo sale cosas bonitas Que hay veces que también pues pasan estas cosas Y yo quiero contaros todo lo que pasa Porque en realidad el blog, siendo egoísta, es para vosotros Pero es para mí, porque yo luego lo veré dentro de años Y diré, hostia, no me acordaba de este día Que debajo de toda la lluvia, porque está lloviendo Nos pusimos a intentar arrancar la moto y no arrancó Así que vamos a ver qué pasa durante el día ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Sí ¿Habéis arreglado una cosa de hoy? Sí ¡Listo! ¡Mañana mi bebi va a estar buena y nueva! ¡Muy bien! ¿Qué estamos haciendo, bebi? Estamos obteniendo más cosas por nuestro viaje ¿Qué? Estamos obteniendo más cosas Estamos gastando más dinero Por nuestro viaje ¡Woohoo! Lo que creemos que necesitamos son chubas Quiero porque nos va a llover Y lo sabemos, lo sabemos El 90% del viaje ¡No, por Dios, be positive! Sí, vale, pues el 70% del viaje no va a llover Por lo menos al norte seguro En principio del viaje no va a llover Estamos aquí con nuestro amigo Decathlon Que no nos paga por hacerle publicidad Buscándole mucho chubasqueros Porque no nos sabe rentable Yo creo ir con el paraguazo el día así No queremos gastar más dinero 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 No son las nueve de la mañana, son las cinco de la tarde y llevamos todo el día en casa trabajando porque por fin ahora a esta hora del día ha decidido despejarse. Lleva un par de días haciendo mucho frío y muy mal tiempo, pero hoy nos toca trabajar igualmente para que veáis lo que estamos haciendo, aparte de beber café. ¿Alguien me está portándose mal? Nada, estoy portando muy bien. ¿Qué estás haciendo? Praticando. Praticando. Y ya. Luego lo enseñaremos cuando esté acabado. La verdad es que se están mejorando el día bastante. Y no me juzguéis por ir siempre con estas pintas cuando estoy grabando, ¿vale? Porque estoy en mi casa y estoy a gustito así y calentita, ¿vale? Y nada, pues eso, que hoy y mañana seguramente no hagamos nada súper interesante porque tengo un montón de trabajo que hacer antes de irnos de viaje. Que por cierto quedan diez días para que nos vayamos de Interrail. Y quiero deciros que en la mochila de San voy a poner vídeos de cómo hemos organizado el viaje, los primeros días del viaje. Y espero, creo que me voy a llevar a ordenador al viaje para ir subiendo más vídeos aquí. Y para ir subiendo más vídeos a la mochila de San, porque a partir de marzo estos weeklies se van a ir a la mochila de San en forma de vídeo. Cada día, más o menos. ¿Os acordáis de uno de los últimos vídeos que yo hice antes de parar de hacer vlogs en el que me iba a grabar un videoclip con David y Ombi? ¡Suscríbete! 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 Vale, hoy es un día Es un reto lo de hoy Porque tenemos que grabar un videoclip con un móvil Ya que tenemos un móvil Que no se ve Vale, con un objetivito Tal Con el set de nuestra ayudante Y en comparación con esta cámara Pues es como que Me quedo muy corta de calidad Pero es un reto Y estamos en ello ahí preparando un poco todo Y a ver Cómo sale Bueno, ¿cómo lo estáis viendo? Mira, 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 mira Es puta madre Vamos a intentar una cosa a ver si sale Fin del primer rodaje de hoy Y vamos a otro rodaje Porque Se la vi Yo no sé cuántas veces ya He venido aquí a grabar En realidad Tengo como dos vídeos o tres ya Grabados en esta casa abandonada Y un montón de fotos grabadas en esta casa abandonada Y hemos vuelto a venir a grabar Un vídeo de Zumba En una casa abandonada Pero aquí se va a acabar esta semana Porque hoy es domingo Hoy es domingo, ¿no? Hoy es domingo Quedan ocho días ¿Ocho días? Bueno, quedan ocho días para irnos de Interrail Tengo mucho trabajo que hacer Creo que hoy vais a ver esto De Zumba rápido Y me voy a tirar toda la noche Y todo el día de mañana estudiando Editando Pero bueno Casa abandonada Otra vez Casa abandonada Fe, ya abandonada Yo no estoy abandonada ¿Cómo que no? Sí que estás abandonada No ¿Sí? No ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por cierto, me he dado cuenta Que llevo dos semanas Sin despedir el vídeo No despido Así que Adiós O algo, ¿no? ¿Por qué no? Es just Mysterious